Vamos a pasar al tema del sector cultura, porque San José es una de las 11 ciudades seleccionadas en el mundo para mostrar la única exhibición itinerante del artista Fernando Botero. Via Crucis, la pasión de Cristo, es una colección de 27 óleos y 33 dibujos que podrán ser apreciados a partir de mañana en la Galería Nacional del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura. Para contarnos todos los detalles de esta exhibición, tenemos hoy al artista colombiano Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia. Entonces le damos la bienvenida y buenos días. Bueno, por dicho no, todos son malas noticias. De hecho, esta es una grandiosa noticia y nos sentimos muy honrados de poder tener en el programa a un artista colombiano, que además es curador del Museo de Antioquia, al cual le pertenece esta maravillosa obra de Fernando Botero. Y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí. Para quienes no lo conocen, Fernando Botero, un artista internacional muy reconocido, pero bueno, habrá quien no sepa el peso de la figura de Fernando Botero. Es importante que nos des un poquito de eso. Bueno, el artista Fernando Botero es un artista mundialmente conocido, sobre todo porque tiene un estilo fácilmente reconocible de volumen, de monumentalidad. Es un artista que ha desarrollado su carrera durante más de 70 años, ha expuesto en muchos lugares del mundo, pero no solamente es conocido por sus pinturas, sino también por sus esculturas monumentales que se han presentado en muchas ciudades del mundo. Entonces, es un artista que se ha ganado un lugar en ese mundo del arte, un artista importante porque rompió esquemas en momentos fundamentales, no solamente en su país, sino en el arte latinoamericano. Y pues tiene mucho que decir esta exposición que viene a San José sobre el Viacrucis. Y también, ¿cómo se decide que Costa Rica va a ser una de las ciudades en donde se expone? Es la número 11, han sido pocas realmente, y es un privilegio para nosotros que seamos seleccionados como una de esas ciudades. ¿De qué criterio surge esta elección de Costa Rica? No, pues es para nosotros también un privilegio. La exposición es una muestra que tiene el Museo de Antioquia con el fin de itinerar por el mundo para dar a conocer la obra de este artista. Y pues lo que pasa es que la Galería Nacional ha hecho un gran esfuerzo y nosotros también. Entonces, antes para nosotros también es un gusto que esa muestra esté aquí. Es muy importante. ¿Llevan un proceso de cuidado de las obras también para trasladarlas, que se aclimaten? ¿Se pudiera explicar también de ese proceso? Sí, claro. Lo que pasa es que luego de los diálogos que se entablan entre instituciones, viene un proceso para mirar las condiciones climáticas y un montón de asuntos técnicos, porque los movimientos que conlleva hacer esta exposición en otro lugar deben considerar humedad, altura. Entonces, las obras se guardan en unas cajas especiales diseñadas para el viaje. Cada obra tiene una especie de cédula de identidad, un documento de identidad con su historia y ese proceso se certifica antes de salir del país. Hay un apoyo de la Cancillería colombiana, del gobierno colombiano, de la Embajada de Colombia. Entonces, cada obra se certifica que llegue al lugar a donde está, en este caso San José, tal cual como sale de Colombia. Entonces, es un proceso muy riguroso, además muy interesante, que luego se constata cuando se abren estas cajas y se mira que todo esté bien. Entonces, es un proceso bien bonito. Camilo, yo le quería hacer una consulta. Bueno, tal vez usted nos pueda comentar al respecto. Es innegable el contenido político de todas las obras que ha tenido el artista, ¿verdad? Tal vez usted nos pudiera comentar cuál es la vigencia que tienen esas obras en la actualidad, pues tal Vicencio, de todas las ciudades en donde se va a presentar. Porque, bueno, ha tocado temas, por ejemplo, como la mujer, la violencia, el sexo, la religión, incluso en obras más actuales, el tema del terrorismo y los regímenes autocráticos. ¿Cómo eso tiene vigencia en la actualidad? Bueno, Fernando Botero durante toda su carrera desarrolla una estética basada en el disfrute, en el placer, en la sensualidad. Pero desde hace algunas décadas en su trabajo también se involucran estos aspectos que tú mencionas. Y eso le da a su trabajo otro matiz que lo conecta con lo contemporáneo, con los problemas, las problemáticas y las circunstancias que vivimos. En el caso puntual del Viacrucis, esa mirada sobre esos hechos narrados en los evangelios, pero que a él le interesan es porque esos hechos han sido objeto de los pintores de estudio y de trabajo, de los pintores a lo largo de la historia. Esos hechos están localizados en pueblos o en escenarios que tienen mucho que ver con nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces, muchas veces se puede ver una escena en donde Cristo es golpeado no por un soldado romano, sino por un policía. Entonces, son esas cosas las que hacen que uno pueda mirar esta serie y sentirse tocado por cosas que pasan todos los días, los problemas de todas las ciudades y de todos los países. Camilo, me parece, yo decía al inicio de este bloque, de que esto es una oportunidad única, maravillosa, que tenemos de poder apreciar la obra de este gran artista. Y entiendo que es la única obra de él itinerante, ¿verdad? Entonces, son dos cosas, esto y el hecho de que Costa Rica haya sido seleccionada también para poder apreciar estas obras. Hablemos ya más en detalle de lo que pueden ver los y las costarricenses a partir de mañana sábado. Claro, esta serie la dona al maestro Fernando Botero en el año 2012 al Museo de Antioquia, que es el museo que más obras tiene de este artista en el mundo. Es una serie que el maestro desarrolla entre el año 2010 y 2011 y él la lleva como segundo lugar de exposición luego de Nueva York al museo y pues decide donarla en un acto de generosidad para precisamente llevarla a otros sitios, porque el resto de obras que tenemos de este artista son obras que siempre deben estar y permanecer en el museo. Entonces, pues es una oportunidad muy grande de visitar a un artista en una serie de madurez, porque pues Fernando Botero es un artista de 87 años con una carrera muy prolongada, llena de éxitos. Entonces, ver esta serie implica ver un artista que ya ha visto muchas cosas, en donde se toma muchas libertades. También, Camilo, es importante que habrá opciones para que las familias vayan todas, ¿verdad? Los niños, las personas adultas. La exposición ha considerado eso también, entonces en el Museo de los Niños habrá facilidades para que las familias vayan a disfrutar de esta exposición. Claro, el museo tiene toda una programación y muchas actividades y tiene unos horarios buenísimos, porque va a estar siempre de martes a domingo de 9 a 7, entonces es un horario muy amigable en donde la gente va a poder asistir y va a estar hasta el 20 de octubre. Bastante tiempo. Entonces va a ser una gran oportunidad de aprovechar y conocer más de este artista con una cosa buenísima, y es que Fernando Botero es un artista que constantemente está revisando y mirando y rehaciendo la historia de la pintura europea occidental con todos estos artistas que son tan famosos, entonces él los vuelve y los mira y los recrea, entonces verlo a él también es volver a ver a esos artistas, entonces es una gran oportunidad. ¿En qué consiste la exhibición? Son 60 obras, 33 dibujos, 27 pinturas al óleo, que muestran escenas que otros pintores también han realizado sobre el tema del Viacrucis, de la Pasión de Cristo, pero es importante tu pregunta porque esta muestra no es una ilustración del Viacrucis como la podemos ver en una iglesia, no es el interés del artista en hacer una ilustración de este tema ni en hacer una cosa que nos adoctrine, sino que es un análisis de lo que la pintura también ha hecho sobre el asunto, como tampoco es una ilustración de la serie Tauromaquia, las pinturas que realizó en algún momento Fernando Botero, eso es más un tema como pretexto para desarrollar una pintura que condensa todos los intereses que ha tenido este artista a lo largo de su vida. Es como otra mirada también, utilizando este tema. La vigencia de esta obra, precisamente como usted nos menciona, es esa revisión, incluso yo diría hasta una mirada política que realiza el autor sobre lo que está pasando en nuestra sociedad, y quizás aquí lo más importante para resaltar es este proceso, me gustaría llamarlo como democratización de la cultura, en el cual estamos acercando a la gente, a estos grandes autores, estos artistas, para que las personas lo vean como algo más cercano a su realidad, precisamente traerlo al museo de los niños y que puedan estar más cercanos. Claro, es que es muy pertinente. Además, la obra del maestro Fernando Botero es una obra que es cercana. Es una cosa que ha facilitado, y que él es muy consciente de eso, que ha facilitado su conexión con tantas culturas y tantos lugares del mundo, porque es una obra que es muy directa, con la cual la gente se puede conectar, es muy visual, estimula mucho esa parte nuestra, y entonces, además por todo ese tema de la exaltación de las formas, entonces, eso que tú dices es muy importante, y yo sé que la gente se va a conectar mucho con esta exposición y va a notar esos asuntos políticos. Unos consejos para la gente que va a ir, como usted dice, de repente comparado con tal vez algunos otros artistas, que la interpretación de las obras tal vez es más compleja, pero ¿cómo prepararnos como espectador de esta exposición para tener un aprovechamiento mejor de lo que él propone como artista? No, pues mira, eso que preguntas es importante. Yo creo que es ir con tranquilidad a ver la exposición. Es tomarse el tiempo. Yo pienso que muchas veces el arte y la cultura piden de nosotros un poco de tiempo. Entonces, que nos conectemos con ella, que vayamos y nos demos la oportunidad de ver una exposición, y que eso sirva también para continuar yendo a los museos y a los eventos de la cultura. Es que es muy importante. Para todos los países y las sociedades, a través de la cultura uno puede comprender muchas cosas, y sobre todo hoy, de la realidad de los países. Entonces, que se tomen el tiempo de ir a verla. Sí, bueno, que tendrá un costo de 5 mil colones, pues estará durante tres meses en la Galería Nacional del Museo de los Niños. Importante, algunas recomendaciones, llevar identificación. Los menores de edad deben ser acompañados de un adulto. No se puede ingresar con comida ni bebidas, ni con cámaras fotográficas profesionales, para que la gente las deje en la casa, ¿verdad?, y no se lleven la sorpresa en la entrada, y pues pueda tomarse ese tiempo que Camilo recomienda, ¿verdad?, para disfrutar de esta exposición. Qué complicado eso ahora de lo de las cámaras profesionales, ¿verdad?, en los museos. Bueno, yo estoy en museos y no he tenido problemas con cámaras, ¿verdad? Sí, pero ahora hay teléfonos con cámaras que casi son profesionales. ¿Cómo hacen para discernir en esos casos? Digo, para que las personas no vayan a tener problemas. No, con sus teléfonos, yo no, pues no... No hay problema. Sí, no, son estas cámaras... Asuntos que no lleguen con lentes desmontadas y ese tipo de cosas. Reafirmando lo que decía María Fernanda de esa preparación, que me parece que es muy relevante esa pregunta, de que uno pueda disfrutar mejor una obra de estas, decía lo de la posibilidad también de participar en talleres o en visitas guiadas, ¿eso sí? Visitas guiadas, claro que sí. Sí, sí, claro, para tener esta mediación de los guías y de las personas que están allá en el museo, en la galería, que también permiten ampliar algunas miradas sobre ciertas obras y generar preguntas y generar conversaciones, porque el tema con una exhibición de arte es un poco diferente a cuando uno va a una obra de teatro, a un concierto, que uno habla luego, en la exposición es posible hablar ahí y compartir como miradas acerca de ciertas obras, ciertos temas como lo aborda el artista y eso es lo que hace es enriquecer la experiencia, entonces estas visitas guiadas serán importantes. Camilo, se nos fue el tiempo, pero nada más para recordarle a las personas, a partir del 20 de julio, mañana 20, hasta el 20 de octubre está la exposición, así que invitadísimos a que asistan y pues resaltar la labor de la Galería Nacional, con la cual estamos muy agradecidos desde el Museo de Antioquia, el apoyo de la Embajada de Colombia aquí y de las instituciones que se han vinculado, el INSS, el Da Vivienda y todas las otras instituciones, la gente de Costa Rica sobre todo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes.